Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Hoy vamos a hacer un interactivo para solteros y solteras que ya han cerrado ciclo con sus ex. Así que bueno, vamos a ver qué sale con Tarot sobre un nuevo amor, una experiencia, quizás aparezca tu alma, tu llama gemela. Ahora, quédate que vamos a averiguarlo, vamos a usar las tres opciones. Primera opción, Tarot Viceversa, Flor de Loto. Segunda opción, Tarot Ojosen, Estrella Azul. Tercera opción, Lenorman Nefertiti. Vas a tener tu mensaje de tus guías también. Solteros, solteras, mes de mayo. Vamos a preguntarle al Tarot si aparece un nuevo amor o, bueno, qué es ese mensaje que tiene que llegar a tu vida hoy. Vamos a empezar con el Tarot número uno, que es Flor de Loto. Dejamos acá al costado a los demás. Ok. Mientras voy mezclando, quiero invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español, en YouTube. Si me seguís por Facebook, bueno, seguidme por Facebook, Supernova Tarot. Y también en Instagram me encontrás como Supernova-Tarot. En la descripción del video están todos mis datos, por si querés una lectura privada, personalizada. O querés estudiar también Tarot conmigo. Bueno, la pregunta de hoy, ¿qué el Tarot nos va a responder solos y solas? ¿Vendrá un nuevo amor este mes? ¿Mes de mayo? Bien, antes de empezar voy a sacar una calla, como te dije antes, para vos. Bueno, si te gusta esta lectura y te gustó mi canal, obviamente, compártelo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Ahí está. Y va la campanita también para que te lleguen las notificaciones de cuando subo un video, ¿sí? Guía te salió. Bueno, está saliendo muy seguido, guía. Se ve que claramente el universo quiere que escuches este mensaje. Voy a leer. Guía. Si te andas preguntando qué camino has de tomar, te decimos que sea la senda del amor, de la paz y la tranquilidad. Sopeza cada elección y ve si te importa la calma o la tempestad. Debes ir más lento y saborear los frutos de tu guardo trabajo. Que tu camino sea del corazón y no desde el ego. Depende de ti mismo. Ok. Guía. Flor del loto. Vamos a dejar acá para después. Claro que viceversa. El mago. Rey de copas invertido. Cesar bautiza. Tres bastos. Tres bastos. Ok. Es de oros. Siete. De espadas. Ocho de oros. Ok. Caballero de bastos. Dos de oro. Y el cuatro de bastos. Recuerden que este tarot viceversa tiene como dos enfoques diferentes y bueno, es muy descriptivo, así que hay que claramente mirar mucho los detalles, ¿sí? Para solteros y solteras, opción uno, flor del loto. Bueno. Es muy, muy probable que en este mes aparezca un nuevo personaje en tu vida, ¿sí? Estamos viendo una persona que puede llegar a ser de mediana edad. No creo que tenga tu misma edad, ¿sí? Creo que quizás unos diez años más, ¿bien? Creo que van a tener encuentros íntimos así muy fuertes donde va a haber una conexión, va a haber mucha química, mucha pasión. Sí, solteros y solteras van a conocer a alguien. También estamos viendo a alguien del signo fuego, puede ser Sagi, Aries. También me aparece el signo escorpio. Y bueno, mientras voy viendo quizás aparece otro signo más. Pero acá lo que me dice esta lectura es que tampoco estés todo el tiempo en la defensiva, ¿sí? Que tenés la oportunidad quizás de pasarla muy bien con alguien y estás todo el tiempo pensando si esa persona se te va a estafar o te va a jugar a tus espaldas. Creo que las cartas como que me hablan, no estés pensando todo el tiempo en negativo, enfócate más en lo positivo y en disfrutar la vida. Supongo que tiene algo que ver con eso, ¿sí? Pero bueno, te sale el mago y cuando en una lectura sale el mago, acá estamos hablando de una persona que todo lo puede, ¿sí? Que su realidad, lo que vive es exclusivamente hecho de su mano y su poder. Y claramente esta persona que va a aparecer en tu vida, es muy probable que aparezca porque tiene que enseñarte algo y se ve acá que vas a ver a alguien que te va a nutrir, ¿sí? Que te va a nutrir, te va a mostrar otras realidades. Creo que es por lo que le vas a dar una oportunidad, porque si no tenés un desafío o no tenés algo nuevo, es muy probable que estés en moda a aburrirte. Recuerden que esto es para solteros y solteras. Si quieren de expareja o persona especial o, bueno, en fin, tienen millones de videos en mi canal. En todas estas semanas fui subiendo uno por día, vayan y actualícense. Donde hago preguntas muy puntuales que saco de mis lecturas privadas, ¿sí? Así que esta persona novia va a aparecer como para, no sé, elevarte tu ego. Bueno, quizás puedan hasta tener noches de pasión. No se ve amor porque se ve que, bueno, esta persona viene más para mostrarte un par de cosas que tenés que aprender. Y por ahora es en plan pasarla bien, ¿sí? No hay sentimientos involucrados. Pero sí vas a sentir mucha química, conexión y te van a abordar. Está súper claro que esa persona viene a vos, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir los signos para esta opción. Sagi, Aries, Scorpio, Capricornio también me parece. Bueno, esos serían los signos. Si conectaste, dejame un comentario, contame. Que, bueno, estos son muy, muy productivos, ¿ok? Bueno, opción uno, flor de loto. Y así sea. Vamos con ese. Dejamos este aquí. Guía para vos. Vamos a seguir con Ojo Zen. Y opción Estrellita Azul. La pregunta de la opción número dos es, ¿solteros y solteras aparecerá alguien nuevo en mi vida? ¿Ponoceré a alguien? Vamos a ver qué dice Ojo Zen. Uy, se apagó la velita. Ahí está. Muy bien. Solteros y solteras, opción número dos. Tarot Ojo Zen. Ok. Vamos a subir una un poco para que se vea mejor. Opción número dos, solteros y solteras. Bueno, si le hiciste esta opción, déjame decirte que creo que todavía necesitas tiempo para que se manifieste esta nueva persona en tu vida, ¿sí? Lo que me queda muy claro al ver estas cartas es que aún estás en proceso de sanidad interior, aún estás regenerándote, estás transformándote, estás teniendo, pasando por el duelo, más allá de que quizás digas, uy, fue hace un montón. Bueno, acá se ve que aún queda mucho por sanar. Y el universo es muy, muy fiel, te va a dar lo que querés, pero en cuanto a lo que vos querés una persona, ¿no? Que querés que sea de X, X manera, las características que a vos te gustan, no vas a volver a lo mismo de antes. Porque el universo no te va a dar lo mismo, te va a dar algo mejor, ¿sí? Así que a seguir teniendo fe en eso y a sanar, porque cuando venga esa persona a tu vida no va a querer que traigas esa mochila en la espalda. Vas a perderte esa oportunidad, ¿sí? Así que confiar en el universo. Acá lo que se ve es que, bueno, esta sanidad tiene que terminar algún día. Ponerle voluntad, buscar información. En YouTube tenés de todo para hacer sanidad interior, ¿sí? Desde psicólogos, psiquiatras, llenos. Y, bueno, lo espiritual, que es mi campo también. Uy, no, mi gatito. Por besito. Así que opción dos, a seguir sanando, usar los elementos. Acá me sale como data, elemento tierra, agua, fuego y aire. Van a ser la alquimia en tu ser que te va a preparar para la próxima persona que va a venir. Y va a ser una persona muy intensa, va a ser una persona muy espiritual y vas a tener un cambio de mente muy radical. Así que momento de momento, opción dos, aún no es el momento de que una nueva persona llegue a tu vida. Porque, bueno, necesitas todavía sanar. Pero déjame decirte que sí se ve esta persona y va a ser muy espiritual. Bueno, qué lindo. Bueno, vamos a dejar arriba esta carta. Creo que también lo que... ¡Ay, no saqué! En la calla. Bueno, la dejamos para el final, está bien. Acá ya para vos, confiar. Vamos a leer. Opción número dos, te salió Acá ya confiar. Te pedimos sanar miedos que limitan tu evolución. Bueno, ¿qué acabo de decir? O sea, es increíble cómo conecta con esta opción. Te pedimos sanar miedos que limitan tu evolución. Intenta comprender por qué te crees incapaz de hacerle frente a lo que sientes como una amenaza. Posees los recursos necesarios para enfrentar aquello que tanto temes. Nosotros allí estaremos con vos. Súper. Me quedé sin palabras. Vamos con la opción tres. Nefertiti. Y Tarot, Lenorma del Buito. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar la calla para el final. Obviamente, vamos a aprovechar así como lo quiso el universo. Dejamos estos acá. Listo. Solteros y solteras, opción tres. Aparecerá un nuevo amor. En mi vida. A ver qué pasará mes de mayo. Yo digo mes de mayo, pero... Porque realmente me insiste mucho con decir los tiempos y eso. Con los mensajes que me cuentan los moderadores. Pero... Si esta lectura apareció en tu camino y es el año que viene, yo te diría que tomes el mensaje de tus guías y del universo. Vamos con la opción dos. No amor. No solo nuevo amor, si no se viene la cigüeña. Que, bueno, en mi país, es un bebé. Que, bueno... Se viene un nuevo amor. Voy a sacar la carta... Ahí está. Y la vamos a leer al final. Bueno, salieron dos. La dejamos, obvio. Ahí está. Listo. Para la opción número tres con Lenormand. Lenormand, la verdad que siempre... Nunca me defrauda porque siempre me tira una banda de data. Es redescriptiva, Lenormand. Y bueno, vamos por eso. A ver... Creo que... Quien eligió esta opción tomó una decisión. ¿Sí? Y en este momento tiene muchas ganas. Es como que una persona que ya está preparada de que... Tiene ganas de compartir su vida con alguien. ¿Sí? No veo acá algo de... Ni obsesión, ni... O sea, yo creo que esas ganas de compartir es algo sano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa energía sana, atrae energía sana a su vida. ¿Sí? Eso es lo que hay. A no ser que tengas que aprender algo muy heavy. Bueno, el universo te va a mandar algo heavy. Pero... Esta lectura está muy guiada para personas que, bueno, ya han sanado de su experiencia anterior. Y ya se sienten preparadas para alguien nuevo. ¿Sí? Creo que esta persona que va a llegar a tu vida es muy probable que conectes... Estés, no sé, desde el punto... No sé, desde el punto... O trabajo, o académico. Hay una conexión. Hay algo que conocen mucho ambos. Entonces, eso claramente hace que ustedes flasheen. Acá se ve amor. Acá se ve conexión. Y, bueno, la cigüeña habla mucho... Bueno, puede ser bebé. O también puede ser eso que esperaste tanto. ¿Sí? Eso que... Que querías tanto. Es como que el universo te mostró la sabiduría de que todo lo que termina después se hace comienzo. Se termina la energía del pasado para renovarse y que se haga comienzo una nueva energía. Que estás preparado para esto. ¿Sí? ¿Sí? También las cartas dicen que, bueno, ese deseo del corazón se da para ambos. Es una conexión. Así que se ve que para los que eligieron la opción 3, este mes van a flashear con alguien. Así como decimos acá. Van a tener una conexión. No veo acá nada sexual. Así que va mucho para los que tienen quizás relaciones a larga distancia, virtuales. O, bueno... Algo así me dicen las cartas. ¿Sí? Algo que tenés lejos. O, bueno... Es alguien nuevo. Así que no hay conexión con el pasado acá. No hay ninguna. La persona en este momento no está físicamente cerca como para que haya un encuentro. ¿Sí? Así que cuando se encuentran, que puede ser de manera virtual o, bueno... No sé. De alguna manera... Ahí es donde se convierta en la explosión. Ahí es donde, bueno... Yo creo que mutuamente tienen ganas de iniciar algo. Sí. Hay ganas. Hay ganas. Bueno, después voy a ser igual... Todos los meses voy a ser una de estas de solteros así. Tenemos más data. Creo que esta persona te ve a vos como... Como una dama, como alguien que hay que tratar con delicadeza, con respeto. O es lo que va a sentir cuando te conozca. Va a querer ser tu guardián. Ahí. Fiel. Fidelidad se ve... Porque se ve que acá son dos personas evolucionadas que saben pasarla bien. Van a saber pasarla bien. Vamos a decir los signos, ¿sí? Porque tengo un montón de signos, ¿no? Como el anterior que salieron re poquitos. Tenemos el signo de Leo, Capri, Tauro. Mucho Tauro ahí. Sagitario. Libra. Acuario. Pisces. Virgo. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? O tuyo o de la persona que va a venir. Conectá. Como siempre digo, conecten con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que están pasando, sus vidas y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿sí? Conecten con lo que es para uno. Nefertiti hoy estuvo, la verdad que es súper. Gracias, Nefer, por tu sabiduría. Bueno, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, compartí, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video. Ay, me estaba olvidando acá ya, menos mal que me acordé antes de terminar. Opción número 3. Te salgo deseos y entrega. Para la opción número 3, Nefertiti hoy está explosiva. Deseos. Opción número 3. Si estás con incertidumbres, no desesperes. Debes buscar dentro de tus reales deseos y eso conlleva tiempo de reencuentro con uno mismo. Debes animarte a renovar tus deseos ya que con el tiempo ellos cambian. Líbrate de prejuicios y anímate a responder. ¿Qué deseo hoy? Y la otra carta, opción 3, entrega. A veces hay que tocar fondo para resurgir. No temas a caer, no temas a la crisis de no saber cómo seguir. Pues si te entregas y te despojas de toda expectativa, te sentirás en real libertad y voluntad de hacer el movimiento de ascenso con total fluidez. ¡Guau! Opción número 3. Lo amé. Ahora sí. Denme ese like. Les mando un beso grande. Hasta luego.